¿Puedo construir? ¡Oh! ¡Esto está súper cool! A ver, a ver, vamos a hacernos una casita Ok, puedo poner aquí una torrecita para subirme Vamos a poner una ventanita aquí Está quedando chuequísima la casa Pero estamos echando ganas y eso es lo importante Esta es la ventana, muy bien, la puerta va a quedar aquí Es la casa más fea que he hecho en mi vida Pero se ve súper cool